Noticias amigos adultos mayores ya comenzaron a depositar la pensión de el bienestar se ha adelantado el pago el depósito el día hoy primero de noviembre lo han confirmado ya algunos beneficiarios así que te invitamos a revisar el saldo de tu cuenta bancaria recuerda lo puedes hacer a través de la consulta de saldo telefónica llamando a el número de bienestar o también consultando el número o mejor dicho tu aplicación móvil de el banco de el bienestar está disponible en teléfonos con sistema operativo android recuerda que corresponde este depósito al sexto bimestre es decir al sexto pago y último de este año 2022 y corresponde precisamente al bimestre de noviembre diciembre esto únicamente para adultos mayores hasta el momento han confirmado ya algunos beneficiarios que cobran en hcbc por favor déjanos saber aquí debajo en la cajita de los comentarios si ya depositaron si no te han pagado si ya te cayó el dinero en tu cuenta bancaria y de qué banco eres para así informar a todos los demás beneficiarios que tengan la misma duda confirmanos por favor debajo de este vídeo por lo tanto te vamos a dar la muestra y la prueba de que ya comenzaron los depósitos por ejemplo en facebook encontramos esta publicación donde dice confirmo ya depositaron en hcbc en colima colima y nos deja su captura de pantalla donde nos dice pensión bienestar noviembre diciembre y el monto cobrado en su cuenta bancaria de hcbc que equivale a 3850 pesos que es lo que cobran los adultos mayores en este 2022 otra persona también del mismo banco hcbc dice confirmo ya cayó hcbc mérida yucatán adulto mayor y aquí también tenemos otra captura de pantalla con los últimos movimientos en su app de hcbc con fecha primero de noviembre y nos dice pensión bienestar noviembre diciembre 3850 pesos entonces amigos ya están depositando por favor confirma si ya te pagaron si no te han pagado aquí debajo de este vídeo recuerda que si no te han depositado en estas próximas horas en estos próximos días incluso el día de mañana deben de verse reflejados más depósitos y si no te llega el día de mañana o en estas próximas horas va a depender de el banco en el que cobres pero a más tardar el 3 de noviembre el próximo jueves ya la mayoría de los beneficiarios de las pensiones tanto de adulto mayor como de discapacidad tendrían que tener sus depósitos en sus respectivas cuentas bancarias de todas formas nosotros te vamos a estar notificando de inmediato en cuanto sepamos de más depósitos en otros bancos de la pensión adulto mayor de la pensión de discapacidad por lo que te invitamos a seguirnos suscríbete a este tu canal es muy sencillo solo das clic debajo del vídeo te va a aparecer un botón que dice suscribirse das clic ahí es totalmente gratis no te van a cobrar nada y listo ya con eso youtube te va a notificar de inmediato en cuanto subamos un nuevo vídeo para eso tienes que activar todas las notificaciones la campanita y listo en cuanto subamos el vídeo de próximos pagos de próximos bancos ya te van a estar enviando un mensaje directamente a tu celular entonces suscríbete regálanos un like y déjanos tus dudas y comentarios y sobre todo déjanos saber si ya te depositaron la pensión hoy primero de noviembre comparte esta información este vídeo con tus amigos y conocidos para que estén mejor informados y sepan que ya inició el depósito de la pensión de el bienestar por ahora me despido nos vemos en la próxima adiós